¡Aplausos! Oye, contenta, ¿no? Ayer llegaste a la final. Contenta, muy contenta. Espero quedarme un día más, ¿no? A ver, a ver. María, ¿tú cómo estás? Estoy bien. ¿Estás muy bien? Muy bien, gracias. Muy guapa viene hoy. Muchas gracias. ¿Eh? Yo me ves con buenos ojos. Simón, tú también vienes muy guapo, hombre. Muchas gracias. También vienes muy guapo ahí, vestido de negro. Tú también, Antonio, tú también. Yo no tengo ningún mérito que a mí me visten. Yo no viste la ropa. Gloria. Yo no vengo guapa, ¿o qué? Estás guapa, te ponga lo que te ponga. Segundo programa, más tranquilita, ¿verdad? Sí, mejor. Y hoy se estrena con nosotros alguien que está ahí arriba, que es Antonio. Baja. Buenas. Don Antonio, una agilidad tremenda. Vemos cómo va bajando la escalera. ¿De dónde viene Antonio? Cuéntanos. Pues vengo de Moriles, un pueblo muy chiquitito de Córdoba, aunque soy oriundo de Puente Genil. Digamos que tengo mis dos pueblos, mi pueblo biológico, que es Puente Genil, y mi pueblo adoptivo. Doble nacionalidad, dices tú. Eso es, mi pueblo adoptivo, que es Moriles. ¿A qué te dedicas? Soy funcionario de la Junta de Andalucía. Bueno, hombre, bueno, bueno. Y si ganas el bote, ¿qué vas a hacer con el dinero? En principio quiero llevarme a la familia por ahí de un viajecito, llevarme a los niños de Irlandia, que lo vean, dos nietecillos que tengo, Alejandro y Manuel, que son mis alas. O sea, si mi motor es mi mujer, Alejandro y Manuel son mis alas. Sete, empiezo contigo, pero antes, Antonio nos tiene que decir por cuánto dinero vamos a jugar hoy y cuánto dinero tenemos acumulado en el bote. Pues tenemos un bote de 26.600 euros. ¡Toma ya! Y lo bien que lo he dicho. Ahora sí, Sete. Vamos a por ti. Venga, preparada. Preparada. Tiempo. ¿Cuál es un pueblo de Jaén, Villanueva del Rey o Villanueva de la Reina? Villanueva de la Reina. Correcto. Según Disney, ¿quién es la reina del hielo, Elsa o Ana? Elsa. Canta con Elsa. Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya. Escoger. Retener. Completa el dicho. ¿Quién tuvo? Retuvo. ¿Qué significa la expresión ochentera por un tubo? Vintage. Mucho. ¿Cuál es un grupo ochentero, 091 o 112? Ostras, 091. Correcto, hombre. 091. Hombre, está muy bien. Yo para mí he gustado mucho. Sí. Me han bailado el número, me han bailado el número. El 112, es un nombre muy bonito para un lado, ¿verdad? Meo nos llamamos. María. Hola. ¿Vamos contigo? Venga. ¿Está preparada? Sí. Tiempo. Pues el grupo 091 se formó en Jaén o en Granada. Granada. Correcto. El granado es un árbol de la hoja, ¿perenne o caduca? Perenne. Caduca. ¿Qué alimento no suele llevar fecha de caducidad, el arroz o la leche? El arroz. Correcto. ¿Qué especia marrón acompaña el arroz con leche? La canela. Bueno, está. ¿De dónde es el cantante canalita, de Almonte o de Algeciras? De Almonte. De Algeciras. ¿Qué futbolista ha cantado con canalita, Joaquín o Sergio Ramos? Sergio Ramos. Correcto. ¿El Cádiz Club de Fútbol viste como la selección de Brasil o Argentina? Brasil. Correctísimo. Muy bien. Muy bien, Simón. Sí. Vamos. ¿Hoy nos vas a contar algo después? Eh... Pues... ¿Alguna de tus reflexiones? A tope. No, no, es que siempre aprendemos contigo, siempre aprendemos en el programa, ¿eh? Mola, mola escucharte. Te lo agradezco. Vamos allá. Tiempo. ¿Cuál es un bocadillo gaditano? ¿Saludo o reverencia? Saludo. Reverencia. ¿Qué lleva el bocadillo reverencia? ¿Carne en salsa o carne mechada? Carne en salsa. Carne mechada. ¿Quién es el rey de los bocadillos XXL? Ginés Corregüela o Ginés Correcamina. Corregüela. Corregüela. ¿De qué refranero Cerros de Jaén viene Ginés Corregüela? El refranero... Español. Cerros de Úbeda. De Úbeda. Qué pedazo de bocadillo a sección. ¿Qué bocadillos hace? Ah, ya sé quién es. Ah, hombre, ahora ha caído, ¿no? Ahora es que estaba abstraída. Estabas tú ahí todavía pensando en tus reflexiones. Cerros de Úbeda. Estabas tú por los Cerros de Úbeda. Gloria. Bueno. ¿Estás tranquilita? ¿Estás relajada? Sí, bueno. Dentro de lo que cabe, sí, no estoy mal. Sí, no, hombre, yo te veo muy bien y el programa anterior te vi muy bien. Bueno, por dentro lo llevabas. Vamos. Tiempo. ¿Qué frase ha hecho viral el chef Corregüela? Que cale o que empape. Que empape, que empape. ¿Cómo se cocinan las papas, viuda o soltera? Viuda. Correcto. Cántala. Cocinero, cocinero, enciende bien... La candela. Y síguela. Y prepara con esmero un arroz con... Con habichuelas. ¿Quién cantaba Cocinero, Cocinero, Miguel de Molina o Antonio Molina? Antonio Molina. Correcto. ¿Cuál es su municipio malagueño, Molina o Molina? Molina. Correcto. ¿Mollina es sinónimo de Llovizna o Sequía? Llovizna. Correcto. Sigue la cantinela. Ahí. Ahí me la guardo. Muy bien. Yo creo que has acertado todas, ¿no? Creo que sí, no sé. Yo creo que también, Antonio, es tu turno. Te estrenas. Vamos al lío. Tus compañeros lo han hecho bien, ¿no? Había de todo. Con botica. No, pero sí, sí, sí. Hágalo que hágan, lo hacen bien. Yo te voy a decir una cosa. Ya acabas de llegar y tú sabes que aquí hay una fase que se llama la fase de los retos. Sí, sí. Bueno, yo hablaría bien de mis compañeros. Me he dicho que hagan lo que hagan, lo hacen bien. Ah, vale, vale. Arreglado, arreglado. Arreglado ahora, toca yo. Arreglado. Antonio, venga, que vamos contigo. Preparado. Tiempo. Sigue la cantinela infantil. Que llueva, que llueva. La Virgen de la Cueva. ¿Cómo se llama la Cueva de los Conejos? Conejera. Madriguera. Madriguera. Ahora, ¿cuál es un depredador del conejo, el halcón romero o el halcón peregrino? El halcón peregrino. ¿Qué medio de transporte protagonizaba la serie el halcón callejero? Una moto. Correcto. Según el chiste, ¿cómo se sabe que un motero viaja feliz? ¿Según el chiste que un motero viaja feliz? No lo sé, Pacho. Por los mosquitos que lleva en los dientes. Hasta aquí hemos llegado. Yo no lo sabía. ¿Eres motero, Antonio? No. ¿Yo? No, 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 no. Claro, por eso no lo sabía. Por eso no lo sabía. Por los mosquitos que llevan los dientes. Vamos a ver los puntos que han conseguido entre todos. 1.050 puntos. A la saca común de estos cinco fantásticos concursantes, que ahora sí, en la siguiente fase, van a empezar a sumar puntos a su fase lleno particular en los supuestos. Ya estamos de vuelta, ya estamos en la fase de los supuestos. Fíjate, Gloria, fíjate que estás la primera, la que más puntos ha conseguido en la fase anterior. Fíjate. Que no fío yo de esta gente. Se van a pensar que sé más de lo que sé. Bueno, tú no te fíes, no te fíes de nadie. Fíjate de mí, que te voy a decir cuáles son los temas con los que puedes jugar y elegir. Mira. Falsetes, vestuario, octubre, inspiradoras, aficionados. ¿Cuál eliges? Pues, octubre. ¡Octubre! ¡Octubre! Y estos son los supuestos que tenemos para octubre. Mira. Blanca Suárez, Dakota Johnson, Ángela Molina, Catherine Zeta-Jones, Maribel Verdú, Kate Winslet. ¿Esto qué? Pues gente que ha nacido en octubre, como yo. ¡Ah! ¿Qué me dices? Actrices, grandes actrices. Bueno, es... Que han nacido en octubre. ¿Cuándo es tu cumple? El 28. ¿Qué me dices? Todavía queda un poquito. Un poquito. Todavía queda un poquito. A ver si estás aquí para ese día y lo celebramos. Hombre, vamos. Si estoy, me traigo una tarta. Venga, venga. No vale sobornar, ¿eh? Si estoy... No, oye, yo tengo que recurrir a lo que haga falta. Vamos a ver. Me traigo. Venga, voy contigo, ¿vale, Gloria? Venga. Vamos. Tiempo. Pasó por un internado y viajó en un barco antes de afianzarse en el cine. Ahora cumple 36 años. Blanca Suárez. ¡Correcto! Siguiente pregunta. Tiempo. Hija, hermana y madre de artistas, pasado mañana soplará las velas probablemente pidiendo un oscuro deseo. Hija, hermana y madre. Ángela Molina. Sí, señor. Ángela Molina, que trabajó con Pinuel en ese oscuro objeto del deseo. Por ahí lo de oscuro. Tercera pregunta. Tiempo. Mañana. directores como Guillermo del Toro o Coppola podrían felicitar a esta enorme actriz que trabajó para ellos. Kate Winslet. No es correcto. Cuarta pregunta. Tiempo. Después de tantas especulaciones de la prensa rosa, no sabemos si celebrará su cumple lejos o cerca de Chris Martin. Dakota Johnson. Correcto. Y última pregunta. Dice Tiempo. Si se salvó del hundimiento del Titanic, seguro que supera con creces el pequeño trago de estar rondando los 50. Kate Winslet. Es correcto. Solo ha fallado una. La tercera. Ella ha trabajado con directores como Guillermo del Toro, con Coppola. Y yo he trabajado con ella también. Mario Belverdu. Es correcto. Yo no sabía que había trabajado con Coppola, fíjate. Es que es un pedazo de actriz. Es un pedazo de actriz. Y tú eres un pedazo de concursante que tiene ya 1.170 puntos. María, María, veo el actriz lleno de muchas cosas. Sí. Sí. ¿Qué es? ¿Qué tiene ahí? Pues mira, que es que empecé con imanes de estos así de chanclitas, de las costas de aquí de España. Sí. Pero la cosa se ha variado de eso y alrededor del mundo. Claro, en muchos lados no hay chanclas. Entonces, pues ya, mira, esta es de Nápoles. De Nápoles. Entonces, en muchos sitios no trae. Pues mira, esta es de las Bahamas. Ah. Y esta es de Dubái. Enséñala bien, enséñala bien. Mira. A ver. De Dubái. Dubái. Y esta es de las Bahamas. Ah. Mira. ¿En Dubái no hay chanclas? Pues se ve que no, porque chanclas es de España. Chanclas. Con una explicación así, ¿cómo vamos a negarlo? Chanclas. No es de China. Chanclas. Allí será otro nombre. Podría, podrías. ¿Y eso qué es? Este es de Pompeya. Este es uno de los últimos que me han traído. Mira, de Pompeya. Este y el de Kenia. ¿De Kenia? Kenia. ¿Ha estado en Kenia? Sí, ayer. Pero tú ayer no estuviste en Asturias, me dijiste. Sí, no, pero transbordé y hice así un jabajillo. ¿Trabajillo? Y para que quede constancia que yo viajo, mira, en Lanjarón. Ah. En Almerimá. Y en Mijas. A ti te gusta conocer. A mí me gusta Europa, África, me gusta el mundo. Francia, por lo menos. Y que quede constancia, ¿eh? Que no creáis que viajáis nada más que vosotros. Almerimá, Mijas y Lanjarón. Eres muy grande, María. Eres muy grande. Estos son los temas que tienes. Esto es lo que hay. Mira los temas. Y elige. Falsetes, vestuario, inspiradoras, aficionados. Vestuario. Vestuario. Estos son los supuestos. Tú que eres una mujer viajada. Su solloque. Hada yubán. Jeta. Esteteco. Tabi. Koshiimo. ¿De qué estamos hablando? De Sanclas en el idioma. Más o menos. Partes del kimono japonés. Partes del kimono japonés. Vamos con la primera. Tiempo. Tanto hombres como mujeres usan esta camisa de algodón para que absorba el sudor y no manche el kimono. Cocinimo. Cocinimo. No es correcto. Después te lo digo. Siguiente tiempo. Suena a bacteria, pero es la prenda hasta las rodillas que se ponen los hombres bajo el kimono. O cocinimo. Tampoco es correcto. Tercera. Tiempo. Con estas sandalias de madera, se sale a la calle si se viste de manera informal o si se tiene mucha cara y se salta uno el protocolo. Anda. Jeta. Es correcto. ¡Ole! Claro, como era de chancla, claro, como era de chancla se la sabía. Claro, ¿eh? Está clarísimo. Tiempo. Este cinturón asegura que el kimono no se abre en mitad de la calle, teniendo en cuenta que las prendas no van cosidas. Veinte segundos. Cada jugo. No es correcto. Y la última son calcetines que solamente llegan a la altura del tobillo, aunque ese no sea el origen de su nombre. Tabi. Es correcto. Anda. Todo lo que sea referente a los pies mira como la cesta. Es verdad. Las chanclas y los cárceles. Es verdad, lleva razón. La primera decía, tanto hombres como mujeres usan esta camisa de algodón para que absorba el sudor y no manche el kimono. Jadayubán. Jadahubán. Jadahubán. Suena a bacteria, pero es la prenda hasta las rodillas que se ponen los hombres bajo el kimono. Esteteco. Y la cuarta, decía, este cinturón asegura que el kimono no se abra en mitad de la calle, teniendo en cuenta que las prendas no van cosidas. Koshi. Imo. Mil noventa puntos, María. Jadayubán. Estos son los temas que te quedan. Venga, vamos a ver. Sanclas no hay ninguno, ¿no? No, pero hay falsetes, hay inspiradoras y hay aficionados. Pues yo me voy a ir para aficionados. Aficionados. Vamos a ver. ¿De qué serán los aficionados? Hablaremos. Si yo te digo que los supuestos son groguets, herculinos, granotas, nervionenses, colchoneros, chess. No está mal la cosa, ¿no? Yo creo que son de equipos de fútbol, ¿no? Nombres coloquiales de las aficiones de equipos de fútbol. ¿Vale? Los nombres coloquiales. Tiempo. Además de submarino amarillo, el Villarreal le acompaña este apelativo por el color de su camiseta. Groguets. Es correcto. En valenciano, groguets significa amarillo. Groguets. Un saludo para mi amigo de Valencia, por cierto. Siguiente pregunta. Tiempo. A los seguidores del Valencia se les llama así por una interjección. Ches. Sí, señora. Es correcto. Tercera. Para los béticos, los sevillistas son palangana. Pero de manera más formal y por su barrio serían... Nervionenses. Es correcto. Tiempo. Una mítica torre de la Coruña, patrimonio de la humanidad, bautiza a los forofos del Depor. Pues aquí me ha pillado. ¿Herculinos? Sí, por la torre de Hércules que tienen allí. ¿Para yo pensando en otro equipo? En el Celtiño. Tiempo. Los del Atlético de Madrid no se denominan de esta forma porque sean cómodos y de cama, sino por sus colores. Colchoneros. Es correcto. O indios, ¿no? ¿Indios también? ¿Eh? ¿Indios? También le dicen indios. Has hecho un pleno, así que tienes ahora mismo 1.200 puntos. ¡Olé! Antonio, ¿qué me gusta ese atril? Pues te cuento. Como dije en mi presentación, tengo dos pueblos. El pueblo adoptivo y el pueblo biológico. De mi pueblo biológico, Puente Genín, os traigo la carne de membrillo. Y esto, de mi pueblo adoptivo, que es Morilé. Morilé es conocido mucho por sus vinos. Entonces, yo no voy a hablar de los vinos de Morilé porque ya los conocemos. Entonces, tengo un producto aquí que se llama Arrope, que es prácticamente como si fuera un caramelo líquido. Se hace de la reducción del mosto, se reduce mucho, 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 hasta que se consigue este, que es un caramelo. En vez de tomarte las venejenas con biel, toma las venejenas con Arrope y está buenísimo. En el helado, en una fruta, en uno... como si fuera caramelo. ¡Qué bueno! Así que, mi pueblo biológico y mi pueblo adoptivo. Estos son los temas que tienes, Antonio. Falsetes inspiradoras. ¡Uf! Falsetes va a ser de canciones, yo de canciones vengo regular. Inspiradoras. Bueno, bueno. Vamos a ver. Yo creo que de esta te vais bien. Sí, vamos a ver. Mira, estos son los supuestos. Talía, urania, euterpe, clio, erató, calíope. ¿Qué son? Musas. Tampoco son tantas, unas pocas. Musas. Musas griegas. ¿Vale? Vale, vale, vale. Ahora, ¿de qué? No sé. Vamos con la primera. Tiempo. Su nombre significa la de la bella voz. Por tanto, es la musa de la elocuencia y la poesía épica. Clio. No es correcto. Siguiente pregunta. Tiempo. Es la celestial, la que guía las investigaciones de los astrónomos y, en general, de todos los científicos. Clio. No, no es correcta. No es correcta. Después te la digo. Vale, vale. Tiempo. Que nadie se asuste porque la inspiradora de los músicos no contagia ningún virus si la tocas. Un virus. Euterpe. Euterpe. Es correcto. Bien, vamos bien. Esta te la sabe seguro. Tiempo. A los padres de una famosa cantante mexicana les debió visitar la musa de la comedia para bautizarla así. Talía. Sí, señor. La cantante talía se llama Ariadna Talía. Nombres griegos por los cuatro costados. Y vamos con la última pregunta, Antonio. Venga. Tiempo. Ojo. Aquí no nos referimos a un tipo de coche, sino a la musa que ofrece gloria a los historiadores. Clio. Ahora sí era Clio. Ahora sí. En la primera, que yo te preguntaba, su nombre significa la de la voz bella, la de la bella voz, nos referíamos a Calíope. Y en la tercera pregunta, perdón, la segunda, en la segunda es la celestial, la que seguía las investigaciones de los astrónomos y en general de todos los científicos. Urania. 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 Bueno, 1110 puntos. Está muy bien. Simón. Lo que te queda es lo que te queda. Falsetes. A tope. Adivina de qué va esta prueba. A bailar. A bailar, a cantar. Frankie Valli. Michael Jackson. Prince. Justin Vernon. Justin Bieber. Justin Timberlake. Artistas que cantan en falsete. ¿Vamos? Vamos. Colaboró con Taylor Swift escribiendo y participando en algunos de sus temas. ¿Quién canta a tiempo? ¿Quién canta a tiempo? Ha alternado con Rihanna o Madonna. Suena el falsete de tiempo. ¿Quién canta a tiempo? ¿Quién canta a tiempo? Se quedó sordo por una lesión y empezó a cantar leyendo los labios de sus compañeros. ¿A quién escuchamos? Tiempo. ¿Quién canta a tiempo? Frankie Valli. Es correcto. Tres de tres llevamos. Muy bien. Su púrpura majestad será recordado como un genio por su voz, pero también por su guitarra. ¿De quién hablamos? Música, por favor. Tiempo. Tiempo. Es correcto. Te veo poco bailón. Te veo poco bailón. Aciertas todas, pero te mueve menos que los ojos de espinete. Última pregunta. Simón. Desde hace años, su técnica hipovocal la intenta imitar la inteligencia artificial, pero sin éxito. ¿A quién nos referimos? Tiempo. Tiempo. El gran Michael Jackson. ¡Sí es correcto! El gran, grandísimo Michael Jackson. Oye, que la han acertado todas. 1.200 puntos. Pues vamos a ver la clasificación de nuestros concursantes. Mira, Sete estás arriba y Simón también los dos con 1.200 puntos. María en última posición. Esto no quiere decir nada. Pues sí. No quiere decir nada. En la siguiente fase, sí. Pero de momento no quiere decir nada, porque en la siguiente fase sí vamos a eliminar a uno de nuestros concursantes en los retos. La fase de los retos. Te estaba yo diciendo antes, digo, ¿por qué vamos a echar a uno de nuestros concursantes? Entre nosotros no echamos a nadie, se echan entre ellos, retándose. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Sete está la primera. Mira el ranking y elige. Voy a retar a Gloria. Perdón, corazón. Tranquila. Tengo que elegir a alguien. Alguien tenía que ser. Pues mira, estos son los temas que tenemos. Fama, glamour, riqueza, avión privado, cuenta en Suiza. Pues yo creo que a todos nos gustaría tener una cuenta en Suiza con mucho acero, ¿no? Y todos los demás también. Le vamos a decir que no. Ya ves. Cuenta en Suiza. Una navaja. Es correcto. Canta la letra de Suiza, el tema de Malú. Coordenadas imposibles que se vuelven en realidad dos fronteras que se empiezan a... ¿A juntar? Pero no sé, vamos a comprobarlo, ¿no? Bueno, sí. Ya pueden apagarnos las estrellas porque no hay fuego que tenga miedo de la oscuridad. Los sueños son mensajes en botellas coordenadas imposibles que se vuelven realidad. Dos fronteras que se empiezan a borrar, perdón. A borrar. Bueno. A borrar. Tercera pregunta. Gloria, tiempo. ¿Qué cantante de Tennessee, que fue simplemente la mejor, se convirtió en ciudadana suiza en 2013? Tina Turner. Es correcto. Lo tenías en la puntita de la lengua. Sí, no le salía. No le salía. Y renunció a su ciudadanía estadounidense. Fíjate. Fíjate. Bueno, vamos bien. Vamos bien. Gloria, vamos bien. Tiempo. Además del francés, el italiano y el alemán, ¿qué lengua es oficial en Suiza? Francés, el italiano y el alemán. Tienes tiempo. Tienes tiempo. Tienes 15 segundos. Por eso estoy pensando francés, italiano y alemán. Suiza. Neerlandés. Neerlandés. No lo sé. No es correcto. Romanche. Romanche. Lo hablan unas 35.000 personas, sobre todo en el cantón montañoso de los Grisones. Simón, te toca. Elige a un contrincante. Pues, voy a retar a Antonio. Antonio, venga por ti. Mira, Simón, estos son los temas que tenemos. Fama, glamour, riqueza, avión privado. Es todo muy consumista. Pues, glamour. Glamour. Antonio, ¿cómo vamos de glamour? Fatal. Ay, no hay más que verte, hombre. A ti te sobra el glamour por tu lado. A mí sí, pero de glamour voy fatal. Venga, vamos allá, ¿vale? Muy bien. Tiempo. ¿De qué color era el coche que conducía Penélope Glamour en los dibujos animados Los Autos Locos? Rosa. Correcto. Después le hicieron hasta un spin-off al personaje. Fíjate cómo triunfó. Vamos bien. Siguiente pregunta. Tiempo. ¿Qué aristócrata y empresario de las mochilas participó en Hotel Glamour quedando como segundo finalista? Ay, no sé. ¿Qué aristócrata y empresario de las mochilas participó en Hotel Glamour? Sí, sí, pero no... Paso. Pocholo Martínez Bordiú. Sí, sí, lo sabía, pero no me acordaba del nombre. ¡La mochila! No me acordaba del nombre. Pocholo Martínez Bordiú. Venga, vamos a seguir. Tiempo. Canta con loquillo. Eres el rey del Glam. Nunca podrás cambiar ajenos a las modas que... Eres el rey del Glam. Nunca podrás cambiar ajenos a las modas que vienen y van. ¿Lo comprobamos? Lo comprobamos. Correctísimo. Eres el rey del Glam, Antonio. Has acertado. Vamos muy bien. Vamos. Vamos, seguimos. Tiempo. ¿Qué colaboradora de televisión nacida en León publicó el libro El Glamour Inteligente? ¿Colaboradora de televisión? 10 segundos. Te queda otra pregunta, ¿eh? Ah, ¿me queda otra? Paso. No, me he equivocado yo. Me he equivocado yo. Pero vaya, iba a decir Sonsol, Leónica. Pues no es correcto. Ya. Vale, vale. Carmen Lomana. Es una guía de estilo según ella misma para resolver dudas y aprender de forma inteligente a vivir con glamour. Carmen Lomana. Muy bien. Estoy loco por comprármelo. Gloria. Yo. Te toca. A ver. ¿A quién le toca? Pito, pito, gorgorito, dos pendientes. Que no sé yo, ¿eh? Mira, María, a ver si... A María. Sí. Estos son los temas que tenemos. A ver. Fama, riqueza, avión privado. Es que puede salir cualquier cosa. Mira, avión privado, lo siento. ¿Avión privado? Ojalá tuviera uno yo. Avión privado. ¿Sabes lo que cuesta llenar depósito de un avión? Es verdad. ¿Eh? Pero si tengo un avión, seguramente que no me cuesta trabajo. Ah, hombre, ya. Eso sí, con el avión podría ir a un mogollón de sitio por imán. La Jaron. Por ejemplo. Tus preguntas, María. Tiempo. Además de Harrison Ford, ¿quién vuela a bordo del Air Force One? ¿Quién vuela a bordo del Air Force One? El presidente de los Estados Unidos. Pues es correcto. Qué relax, qué relax. Lo ha dicho ella como, pues mira que bien. Venga, vamos a otra pregunta. Canta con cariño este modo avión. Ya no sé ni en qué día estamos. Solo quiero estar contigo si sale el sol. Lo... Lo petamos. Vamos a comprobarlo. Lo quemamos, lo quemamos. He escuchado lo petamos. Uy, tú ya escuchas lo que quieres escuchar, ¿no? Uy, casi, casi, casi. Vamos, tiempo. ¿Qué palabra repetida tres veces por el piloto de un avión se usa como señal de socorro en aviación? Tres veces. Lo dicen tres veces y malo, malo. Mejor no escucharlo. S o ese, s o ese, s o ese, s o ese. Ya verá cuando te lo diga. Ya lo sé. Mayday, mayday, mayday. Fíjate. Mayday. Bueno. Mayday, su origen está en la expresión francesa vened, mayday, que significa venid a ayudarme. Aquí lo traducimos en... Chármese quien pueda. Ven acá para acá. Venga, todavía hay otra pregunta. Tiempo. ¿Qué periodista sevillano escribió La Vuelta a Europa en avión, un pequeño burgués en la Rusia Roja? ¡Pues por Dios! ¿Qué periodista sevillano escribió La Vuelta a Europa en avión, un pequeño burgués en la Rusia Roja? Se ha acabado el tiempo. Bueno, de todas maneras, no lo sabía. No lo sabías. Manuel Chávez Nogales. Antonio. Venga. Te toca. Pues viendo el panorama... a María. A María. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Nada, nada, que voy a resurgir de mis cenizas, como el ave fénix. Y yo estoy deseando verlo. Bueno, estos son los temas. Fama o riqueza, Antonio, ¿cuál elegimos? Riqueza. Riqueza. Vamos allá. A resurgir de la ceniza. María, vámonos arriba. Tiempo. Sigue a los chunguitos. No te puedo dar riquezas. Mira, solo te puedo dar amor. Te quiero con toda mi fuerza. Eso bien lo sabe... Dios. Lo comprobamos. Venga. Porque yo quiero tu amor. Si me escuché la ángela, vejé. No sé qué, vamos, los dos. Yo no te puedo dar riqueza. Mira, solo te puedo dar amor. Te quiero con toda mi fuerza. Eso bien lo sabe Dios. ¡Correcto! Bien, María, bien. Resurgiendo poco a poco. Atenta. Tiempo. ¿Qué pecado capital está relacionado con el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas? Lujuria. ¿La lujuria? ¿La lujuria? ¿Riquezas? ¿Riquezas? La avaricia rompe sacos. La avaricia. Tú mismo lo has dicho. Te has precipitado. La lujuria mola más. Venga, seguimos. Concentra, María. ¿A qué villa imperial boliviana recurrimos para expresar una riqueza extraordinaria? Treinta segundos. ¿A qué villa imperial boliviana recurrimos para expresar una riqueza extraordinaria? ¿A qué villa imperial boliviana recurrimos para expresar una riqueza extraordinaria? ¿Vamos, que te queda otra? Castillo, no sé. Verá, cuando te lo diga. Potosí. Esto vale un potosí. Es presión recogida en el diccionario de la RAE. Por ejemplo, esta casa ha costado un potosí. Última pregunta. Me voy a traer como los cangreos. Tiempo. Según el mito griego, ¿qué dios ciego con nombre de perro animado representaba la riqueza? Joder. Mira que me gustan a mí los dioses. Uno. Otra vez. Claro, bueno, pero cuando me lo diga sí lo sé. Pluto. ¿Pluto? Pluto. Aristófanes escribió una comedia con ese título mostrando qué ocurría si Pluto recuperase la vista. María. ¿Qué? Tu turno. Elige. Pues está claro. Bueno, no sé si está tan claro, pero Antonio. Antonio. Sí. Vamos allá. Vamos al lío. Ya sabes que solo hay un tema. Sí. Que es el que aparece ahora en pantalla. Sí. Que es fama. Fama. ¿Preparado, Antonio? Sí. Esto es decisivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo a mí. Tiempo. Según el villancico publicitario, ¿a dónde se dirigen las muñecas de famosa? Al portada de Belén. Es correcto. Un anuncio de 1970. Un anuncio de 1970 que ya forma parte de nuestra cultura cuando llega la Navidad, ¿verdad? Todavía se canta. Todavía se canta y se seguirá cantando. Sí, sí, sí. Vamos, adelante. Tiempo. ¿A qué santo está dedicado el castillo que marca el punto más alto del barrio de Alfama, en Lisboa? ¿A qué santo? No lo sé, me lo voy a jugar a San Antonio. No, no es correcto. San Jorge. Bueno, no lo sabía. San Jorge. Tiempo. Únete a Rosalía y a Wicken en La Fama. Sabe que será celosa, yo nunca le... Mentiré. ¿Lo comprobamos? Comprobamos. Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene, se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Confiaré. Vamos. Tiempo. ¿Qué concursante británica de God Talent saltó a la fama interpretando el tema principal de Los Miserables? No me acuerdo. Veinte segundos. No sé, pero no me acuerdo. Diez segundos. Paso, paso. Di a alguien, di a alguien. Es que no me sale el nombre. Prueba. Dana... No. No me sale, no me sale el nombre. No me sale, no me sale. Susan Boyle. Su versión del tema. Cuando no está... La Vuelta al Mundo y a raíz de eso llegó a grabar ocho discos. Sí, sí, ahora sí sé quién es ahí, tengo la cara ya. Pero no iba a decir ni Susan Boyle, iba por otro lado. No, no. Fíjate, son estas cosas que uno no sabe la respuesta, pero cuando no te viene... La cara, sí, la cara ya la tengo. Cuando no te viene, no te viene. A ver cómo se nos queda ahora la cara cuando veamos cómo está el ranking. Primera posición está Gloria, 1.230 puntos y la cara de María lo dice. María, muchas gracias por haber estado estos días aquí, por tu simpatía, por la gracia que tiene, la espontaneidad que tiene, lo bien que me lo he pasado contigo y lo que te voy a echar de menos. Te lo digo de verdad, muchas gracias. No, 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 voy a echar yo a vosotros. Otro día vuelve. Esperamos aquí siempre, María, gracias. Antonio, Gloria, Simón, Sete, con ellos cuatro nos vamos a la siguiente fase, la fase de los pulsadores. Fase de pulsadores con parejas mixtas. De esta fase va a salir la pareja que llegará a la final y de momento hemos emparejado a Gloria con Simón y a Sete con Antonio. Empezamos con Gloria y Simón, ¿de acuerdo? Opciones, Pepe, justicia, Pepe, caridad. Tiempo, ¿quién es un destacado guitarrista jiennense? Yo soy de Jai, no tengo ni idea. Son dos virtudes... Va a quedar fatal. Lo siento. ¿Cuál es más importante? Cinco segundos. Pepe, justicia. Dale, dale. Pepe, justicia. Es correcto. Seguidor de la Escuela del Jango. Paco del Cida. Opciones para Sete y para Antonio. Mis, tus. Tiempo, ¿cuál es un río de la Sierra de Seguras? ¿Qué te da? ¿Qué pálpito te da? Yo diría tus. ¿Sí? Pero por eso, por pálpito. Vale. Venga, blanco, tus. Es correcto. Bien, con los pálpitos. Bien, 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 bien. Caen y de Albacete. Gloria, Simón, vamos con vosotros y estas son las opciones. El palmar, el palmer. Tiempo. ¿Cuál es una playa del municipio almeriense de Enix? A ver, el palmar es clásico. El palmer suena extraño, pero el palmar, ¿cuál dirías? Yo diría el palmer por ir... Blanco, el palmer. Pues habéis dicho bien. Está en el poniente almeriense. En cambio, el palmar procede a ver, a ver, a ver, de la frontera que está ahí. En Cádiz. Más opciones. Primoris. Belloris. Tiempo. ¿Qué variedad de fresa cultivada en Huelva se ha afianzado en el mercado? Bien. Esto es... Primoris es... Vamos a poner el post post, dale a Primoris. Negro, Primoris. Pues es una respuesta correcta. Es una fresa eliana, con un rojo intenso que mantiene mucho el sabor y que está muy buena. Qué rico. Gloria, Simón, pescado. Ropa deportiva son las opciones. Tiempo. ¿Qué comercializaba la empresa Samsung en sus inicios? Pescado no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido. Vete a saber. Pero era... Eso es japonés, ¿no? Pero... Dale a ropa deportiva. Blanco ropa deportiva. Que se nos iba el tiempo. Sí, se nos iba, se nos iba. Pues no lo vaya a creer. Pescado. Sí, hombre. De verdad. Pescado se fundó en Corea del Sur en 1938 para exportar de pescado vegetales y frutas. Hasta 1969 no entra en la electrónica. ¿Cómo decidieron dar ese cambio en la empresa? No lo sabemos muy bien. ¿Cómo pasaron del pescado a la electrónica? No lo sabemos muy bien. Pero ahí está. Antonio Sete. Vamos. Cabello, dientes son las opciones. Además de las uñas, ¿dónde tiene cutícula el ser humano? Yo, pero con el cabello. Cabello. Negro cabello. Negro cabello. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Vamos a hacer un recuento para ver cómo están los marcadores. Dos, tres. Gloria, Simón, ponemos la final. Dos, tres. Vamos con vosotros ahora. Tened la oportunidad de empatar. Opciones, equilibrismo, malabares. ¿Qué disciplina fue deporte olímpico? Malabares, pero la que yo digo no es. O sea que yo diría malabares, pero vamos. Tres, vale, malabares. Malabares blanco. Por la que tú dices, malabares. Malabares. Los jugadores en dos ocasiones. Ambas en Estados Unidos, en San Luis en 1904 y en Los Ángeles en 1932. Estamos empatados, ¿no? No sé. Empatados. Vamos con vosotros. Ayer, ayer. Uyú, yuí. Anda. Tiempo. ¿Cuál es un primate endémico de Madagascar? No tengo ni idea. El blanco, ¿no? Me suena un poco más a mon. Va a sonar blanco. Blanco. Uyú, yuí. Pues fue ayer, ayer. Ayer, ayer. Ayer, ayer. Un animal que está emparentado con el demur. El otro era el gato de Rosario Flores. Uyú, yuí, 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 y este es ayer, ayer. Y el pájaro. Era feliz. Gloria y Simón tenéis la posibilidad de adelantar. Pájaro, huyú, huyú, también. Opciones. Pie roto, pie quebrado. ¿Cuál es un tipo de copla poética? A mí me suena a pie quebrado. Dale, pero yo no tengo ni idea. Pie quebrado. Dale. Pie quebrado. Blanco. Correcto. También llamada copla manriqueña. La forman versos octosílabos combinados con versos tetrasílabos. Ya lo podemos matar. Ya no. Si acertáis, empatáis. ¿Vale? ¿Cetri Antonio? Vamos a ello. Venga. Vamos a ello. Trías. Melíades. Según el mito griego, ¿cuáles eran las ninfas proféticas de la mía? Sí. Blanco. Melíades. Negro, trías. Las melíades o melias eran las ninfas de los fresnos. ¿Qué ha salido antes? No, melíades no salió antes. ¿Qué ha salido antes? No salió antes. No, no salió antes. Porque me suena, ¿eh? Tenemos dos oportunidades. No, no, no salió antes. Pues lo he visto en algún sitio. Venga, seguimos. No me sonaba de nada, trías. Púrpura. Dorado. Tiempo. ¿Qué color podía usar solo el emperador romano? El púrpura. El púrpura diría, yo sí. Si acertáis, estáis en la final. Negro, púrpura. No me sonaba de nada. Tú lo tenías muy claro, ¿no, Simón? Estos momentos... Ya no. Ya no. Te ha tirado a la piscina un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Teníais todavía ocho segundos. Hombre, yo deciros que la dificultad para crear este tinte lo hacía exclusivo. El púrpura. Por eso, solo el emperador y su familia podían usarlo, que es más difícil de crear, el púrpura o el dorado. El púrpura. El púrpura es muy chungo. O que tú lo digas, ¿no? El púrpura es mucho más complicado. Pues decís bien y estáis en la final. ¡Dale, enhorabuena, Gloria, Simón, Antonio y Sete, ellos van de púrpura, nosotros de dorado y nos vemos en el programa siguiente, ¿de acuerdo? De acuerdo. A Simón y a Gloria los veo ya en la gran final de Atrápame, si puede, en la escalera. En la escalera. A ver quién llega ante arriba, en la escalera. ¿Quién atrapa a quién? Y vamos a jugar por un bote de 26.600 más 500 euros, que sumamos hoy 27.100 euros. Gloria de Torredón Jimeno, de Jaén, Simón de Torremolinos, que cada uno de vosotros se va a su posición para empezar. ¡Vamos! Gloria, voy a empezar contigo, ¿de acuerdo? Vale. Tranquila. Segundo programa y ya estás ahí. Y parece que estoy tranquila. ¿Parece? Parece. Parece. Venga, ¿cómo se llama el rotulador? Cuya tinta no se puede borrar o quitar. Indeleble. Es correcto. Simón, en los tebeos, ¿cómo se llama el espacio para contener las palabras o pensamientos de un personaje? Un bocadillo. Señor, es correcto. ¡Catamos! Gloria, ¿qué cantautor canario compuso la canción Contamíname que interpretó después Ana Belén? ¿Cómo se llama este hombre? ¿Te acuerdas de la canción? Sí. ¿Quién la compuso? Lo tengo en la cabeza, a él, pero... A ver si lo tenemos los demás. Claro, tengo que sacar el nombre. La cara no la puedo... No sé, no me sale ahora mismo. Me he quedado... Necesito un nombre, por favor. Yo qué sé. Pepe Rodríguez. Pedro Guerra. Pedro Guerra. Simón, tu turno. ¿Qué película, de Stanley Kubrick, estrenada en 1971, fue prohibida por el gobierno franquista? 71, pues... Stanley Kubrick. Claro, yo creo que sería, por la fecha, la naranja mecánica. Y dicen muy bien. Sí, señor, la naranja mecánica, sube siempre el daño. Después se estrenó en 1975. Cuatro años después. ¿Por qué? Pues ellos sabrán por qué. Menos más que la pudimos ver. Gloria. ¿Qué pintor francés inauguró la corriente impresionista con el cuadro Impresión Sol Naciente? Impresionistas. No sé, Cézanne. No es correcto. Monete. Simón. ¿Qué ilusionista a expareja de Claudia Schiezer se hace llamar igual que un personaje de Charles Dickens? David Copperfield. Sí, señor. Es correcto. Gloria. A ver si está de las... A ver si... Venga. ¿Qué barrio de origen árabe situado junto a la Catedral de Granada está dedicado a las tiendas de artesanía? La alcaicería. Es correcto. Sube sin peldaño. Simón. ¿Qué grupo fundó el guitarrista y cantante Mark Knopfler en 1977? En 1977, Mark Knopfler. Los Dire Straits. Es correcto. Subes otro peldaño. A uno. A uno. Está de llegar al minuto final. A ti te quedan tres, Gloria. Tampoco te queda tanto. Tampoco es tanto. Se llama Atrápame si puedes, lo tienes que atrapar. Claro. Si me lo pones fácil. Vamos. ¿Qué periodista presentadora de informativos publicó la novela La Luz de Candela? Son soles o nega. No es correcto. Mónica Carrillo. Mónica Carrillo. Que estoy... No doy ni una, ¿eh? Simón, si aciertas, ya sabes dónde estás. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué director de cine es la actual pareja de la actriz italiana Mónica Bellucci? Pues yo creo que, creo que es Tim Burton. Y crees bien. Enhorabuena. Llegas arriba de la escalera. Gloria no te ha podido atrapar. Pasas al minuto final. Gloria, a ti te veo mañana y a Simón lo veo dentro de muy poco jugando por 27.100 euros. Minuto final para Simón, minuto final de Atrápame si Puedes, hoy que jugamos por 27.100 euros. Simón, tu segundo minuto final ya, ¿no? Está bien, ¿eh? Está bien, ¿no? Le estás cogiendo el cuchillo, ¿no? Sí. Ya sabes que tienes 60 segundos. Cinco temas. Si las aciertas todas, conseguirás el bote. Los temas son, Simón, idiomas, arqueología, cine, ciencia, literatura. ¿Estás preparado? Vamos. Tiempo, idiomas. ¿Qué país africano tiene reconocido el ICBO como lengua oficial? Sudáfrica. No es correcto. Arqueología, ¿la tumba de qué faraón descubrió Howard Carter? Tutankamón. Es correcto. Cine, ¿con qué película consiguió un Oscar el español Néstor Almendros? Dime algo. Todo sobre mi madre. Paramos el tiempo. A lo mejor hemos acertado esta y ya de cinco hemos hecho bien dos. Lo vamos a comprobar enseguida. Tienes 34 segundos para conseguir 27.100 euros. ¿Preparado? Tiempo. Cine no es correcto. Ciencia, ¿en qué capa de la atmósfera se halla la capa de ozono? En la exosfera. No es correcto, literatura, que entre mes de Cervantes protagonizan Xanfaya y Chirinos. Los conversadores. Paramos el tiempo. Paramos el tiempo. Tienes todavía 20 segundos. Va muy bien de tiempo. Va muy bien de tiempo. Y de momento, solo una respuesta correcta. Ciencia, ¿en qué capa de la atmósfera se halla la capa de ozono? No es correcta. Y te he preguntado ahora qué entre mes de Cervantes protagonizan Xanfaya y Chirinos. ¿Preparado? Vamos. Tiempo, literatura, no es correcto. ¿Idiomas, qué país africano tiene reconocido el ICBO como lengua cooficial? Gana. No es correcto. ¿Cine, con qué película consiguió un Oscar el español Néstor Almendros? Criadas y señoras. No es correcto. ¿Ciencia, en qué capa de la atmósfera se halla la capa de ozono? En la astenosfera. No es correcto. Literatura, que entre mes de Cervantes protagonizan Xanfaya y Chirinos. El retablo de las maravillas. El retablo de las maravillas son los protagonistas. Y en idiomas, ¿qué país africano tiene reconocido el ICBO como lengua cooficial? Nigeria. Se calcula que lo hablan unos 60 millones de personas. En cine, ¿con qué película consiguió un Oscar el español Néstor Almendros? Director de fotografía, Días del Cielo. Hostia. Y en ciencia, ¿en qué capa de la atmósfera se halla la capa de ozono? Estratosfera. Estratosfera. 300 euros para ti, Simón. Nuestro finalista de hoy. Mañana volvemos a jugar con él. Espero que todos ustedes lo vean, porque tenemos 26.800 euros en Atrápame si puedes. Sean buenos y parezcan luego. Adiós. 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 Adiós.